¡Oh! 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 ¡Bustis! ¡Tamil! ¡Tamil! ¡Chap! ¡Hey! Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le den ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a gritar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te dejas llevar ¡Duro! Todos los pequeños ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas No discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acicla hasta pa' la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina Me domina En el carro motor a limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaeton en la cocina Ella le gusta la gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Esto va pa' la casa de estos colores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no pagan Pa' las mayores 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 Ducaralina Mami, mira Ven, mami, ven Mami, toma gasolina You see I'm poro And yeah, you oro I think I like my stomach You can both call them goro Bacala, los que un pollo That's what I eat Now, mami, I'm with daddy Yankee Saber aquí Hey, hey She love the way I do it Get, get, hey And flowin' on that car, do it Call me Papi Chulo Tell me Nori, dame uro Ven, mami, vámalos Dale, dale culo Ven, chula Ure, no basura This is history we be makin' with daddy Yankee and Nori Name another rapper messin' with reggaeton Performing Callete Suavemente Tranquilo Bendito Toma tu gasolina Debo que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Debo que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que viene es pa' que le de Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todo lo que quieres ella sale a vacilar Duro Dame más gasolina 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 Ves a quemar la gasolina Yeah, and once you roll up We can go and go and spark You can lean on your nigga Like my nigga Joey Clark Van a ver como esto en los senderos Reggaetón de los New Yorkers Coño, va a peligro Yeah, and you can hate on it But you dudes can't stop it Messing with this reggaetón Open up another market A quien le gusta la gasolina Quieren que se la llene hasta arriba Young women and ladies They always saying he or he Cause I'm always laying by the beats With a call here A quien le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina A quien le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina